Hola que tal chicos, te habla Barry Arias de BarryArias.com Hoy tenemos un video supremamente interesante, te voy a mostrar una sensacional herramienta la cual te va a ayudar a generar bastante tráfico web y visitas a todos tus servicios, a todas tus ofertas a través del internet Hoy vamos a mirar el autopublicador de Facebook que está funcionando actualmente Muchísimos autopublicadores de Facebook han sido baneados y no están funcionando en este momento debido a la última actualización de Facebook Entonces, vámonos al grano y te voy a mostrar esta excelente herramienta la cual tú puedes utilizar para generar tráfico web para CPA para e-commerce a tu tienda en línea, puedes generar tráfico para cualquier sitio web que tú tengas en este momento Tú sabes de que el tráfico web es lo más importante en todo negocio por internet y esta herramienta es tan poderosa que vamos a poder generar tráfico no solamente en Facebook sino en más de 11 redes sociales a la vez Muy bien, la herramienta se llama Autoposter Express Mira como yo la busco aquí en Google, tú entras a Google y buscas esta palabra en Google Aquí en la página principal vamos a poder acceder al sitio web principal de esta herramienta la cual es Autoposter Express Vamos a revisarla un poco Autoposter Express dice aquí, vamos a ver Es un posteador automático y planificador Te brinda una gran oportunidad para publicar automáticamente publicaciones Sí, postear publicaciones de las redes sociales más populares Y también podrás programar publicaciones Los beneficios, ahorras tiempo, no tienes que estar publicando en Facebook porque a veces es muy tedioso Es muy tedioso estar publicando en Facebook Te cansas mucho, te agotas, consumes energía, consumes tiempo Y bueno, esta herramienta lo que hace es publicar por ti en Facebook O sea, de manera automática sin tú estar allí, allí publicando, publicando, publicando ¿Está bien? Mejoras el SEO de tu sitio, aumenta las visitas de tu página web Y mantienes tus redes sociales actualizadas También puedes publicar en tu perfil de Facebook en automático Ahora, lo más interesante de este posteador, de este publicador Es que puedes publicar en 12 redes sociales Tales como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Google My Business, Telegram, Reddit, Tumblr, Medium, VQ y OKROOT O sea, 12 redes sociales Tenemos un excelente potencial Ahora, vámonos aquí Este posteador te da, creo que 3 días gratis de prueba Pero este es el precio regular Si tú quieres probar esta herramienta Solamente con 3 días la puedes probar Y si tú quieres adquirirla Estos son los precios que en verdad son muy módicos 17 dólares para todo lo que hace esta herramienta De verdad es supremamente interesante y fantástico Muy bien, hagamos de que yo ya adquirí los 3 días de prueba Los 3 días gratis Lo único que debo hacer es darle click aquí donde dice Quiero probar gratis Y me va a mandar al formulario Donde yo tengo que insertar una información solo para verificación Si te piden tarjeta, no te preocupes Es solamente para mirar que tú eres alguien real Y que no es estafa ni es trampa Entonces, no te preocupes si te van a pedir esa información Aquí dice, tendrás 3 días para probarlo totalmente gratis Así que chicos, aprovechenlo Bueno, cuando ustedes ya lo hagan En 24 horas van a activar tu cuenta No te preocupes si no van a activar tu cuenta de una A veces la activan a las 3 horas Pero por lo general se demora unas 24 horas para activar tu cuenta Mira, en mi computadora la oferta se acaba en 15 minutos Te dan 15 minutos en tu computadora Esta oferta es por computadora ¿Está bien? Luego de que ya me envíen los datos del acceso a mi cuenta A mi correo me van a mandar los datos de acceso Te van a decir de que accedas a esta página web Y aquí hay un entrenamiento Ellos te entrenan Hay un entrenamiento el cual tú recibes Por ejemplo, cómo agregar una cuenta de Facebook Cómo crear un post Cómo agregar imágenes Cómo programar las publicaciones Y cuando ya tú Y te dan un consejo para que tu post no sea baneado por Facebook Porque lo que pasa es que con esta nueva actualización de Facebook Facebook elimina muchísimo las publicaciones Y te limita mucho el momento de publicar en esta red social Entonces aquí te dan algunos consejos para que no te suceda eso Así que lo único que debemos hacer es darle clic a acceder al publicador Y te va a salir algo así ¿Está bien? Entonces lo único que yo voy a hacer es acceder con mi cuenta Y listo Aquí ya estamos dentro de nuestra cuenta Como lo pueden ver Es algo de WordPress Y bueno Para nosotros enfocarnos en la herramienta Lo único que debemos hacer es darle clic aquí donde dice Poster Mira aquí en la parte izquierda de tu pantalla Dice Poster Entras allí Y aquí ya tenemos el posteador Esta es la plataforma por dentro Por ejemplo si a ti te salen algunas cuentas aquí No te preocupes Son cuentas que utiliza el posteador para hacer pruebas Así que no te preocupes si te salen algunas cuentas aquí Yo también me pregunté por qué me salían cuentas Pero estas son cuentas de prueba ¿Está bien? Entonces mira Aquí podemos utilizar Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, VQ, Pinterest, Reddit, Tumblr, Google Business, Telegram Y podemos publicar posts de WordPress en automático Es supremamente interesante Entonces vamos a utilizar Facebook Que es lo que más nos interesa en este momento Para nosotros empezar a postear en Facebook Lo primero que debemos hacer es acceder a nuestra cuenta de Facebook ¿Está bien? Debes de iniciar sesión en tu cuenta de Facebook Abres una pestaña al lado del posteador Y inicia sesión en tu cuenta de Facebook ¿Está bien? Le das click en inicio Debes de darle click en inicio Esto es supremamente importante que lo debes hacer ¿Está bien? Ahora cuando le des click en inicio Le vamos a dar click aquí donde dice Acá al botoncito que dice Añadir cuenta Cuando le damos click en añadir cuenta Tú puedes agregar una cuenta de Facebook Por medio del método de apps O por medio del método de cookies Estas son las nuevas políticas de Facebook Entonces completamente seguro ¿Está bien? Vamos a utilizar el método de cookies Vámonos aquí a nuestra cuenta de Facebook Le has dado click en inicio Es importante que le des click aquí en inicio de Facebook Le damos click derecho Inspeccionar Luego le damos click en aplicaciones ¿Sí? Aplicaciones Luego Vamos a irnos aquí a cookies Mira aquí dice cookies Y le damos click en la galletita Luego aquí donde dice XS Le damos doble click Click derecho Copiar Aquí donde dice XS Le damos pegar Luego Aquí donde dice set utzer Le damos doble click Click derecho Copiar Y lo pegamos aquí ¿Está bien? Listo Luego le damos click donde dice Añadir cuenta Allí se está agregando la cuenta Y dice cuenta añadida satisfactoriamente Miren de que si es cierto Mi cuenta ha sido agregada en automático Aquí se agregaron todos mis grupos Y se agregaron todas mis páginas de Facebook Entonces Cuando ya agregues una cuenta de Facebook Te vas a dar Te vas a ir aquí a donde dice Charts Mira Le das click aquí donde dice Charts Y vamos a hacer nuestro primer post ¿Está bien? Ahora Voy a seleccionar Una imagen Voy a tratar de poner Una imagen Le damos click allí en seleccionar Luego le hacen seleccionar archivos Y tú vas a tratar de ubicar ¿Sí? Una imagen Una imagen que tengas En tu computadora ¿Está bien? Por ejemplo Yo voy a utilizar esta imagen que está aquí Le das click en abrir Solamente tienes para agregar Hasta 2 megabytes ¿Está bien? Hasta 2 megabytes De información Si tu foto pesa más de 2 megabytes Utiliza algún software para reducirle el tamaño O el peso No el tamaño Sino el peso A esa imagen ¿Está bien? Entonces Yo voy a utilizar una imagen de internet ¿Está bien? Voy a irme aquí a Google Y voy a buscar imágenes de ganar dinero ¿Está bien? Por ejemplo Voy a utilizar Voy a utilizar esta imagen que está aquí Y lo único que hago es darle doble clic No, doble clic No Clic derecho Copiar dirección de imagen Fíjate bien Mira Copiar dirección de imagen ¿Listo? Y luego me voy aquí donde dice link Pego la URL de la imagen Y aquí voy a poner el post Voy a poner Este es una publicación de prueba ¿Está bien? Y aquí Este es mi enlace ¿Está bien? www.google.com ¿Está bien? Si por casualidad Tú quieres agregar No sé Cualquier tipo De emojis Tú lo único que haces Es darle clic acá Tú puedes utilizar El editor de texto De Facebook Y lo puedes complementar Con el publicador Por ejemplo Vamos a pegarlo aquí ¿Sí? Listo Entonces Aquí ya está el post Ahora vamos a ubicar Un grupo Para enviarlo Y que se publique Automáticamente Puedo utilizar Twitter Instagram Pero esta vez Vamos a utilizar Facebook Le damos clic Al loguito de Facebook Luego le damos clic Donde dice agregar Y vamos a ubicar En nuestra cuenta Que hemos agregado El grupo De Facebook Por ejemplo Voy a publicarlo En este grupo Grupo 1 Voy a publicarlo En Grupo 2 Y grupo 3 Tú puedes escoger Los grupos Que tú quieras ¿Está bien? Luego que ya seleccionemos Los grupos Le damos clic Donde dice Share Now Para enviarlo A publicar De una vez Por todas Se va a abrir Un cuadro De diálogo En el cual Te va a mostrar El proceso De publicación ¿Está bien? Ya fue publicado En uno Allí se está publicando En el otro 8 7 6 Él tiene una 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 programación Para postear Una programación Estándar Que es la recomendable Según El algoritmo En ese No se publicó Listo Aquí ya se culminó El proceso Y es necesario Que Miren esto Porque a la mayoría Les va a suceder Esto que está pasando En este momento Cuando te sale error Eso quiere decir De que la sesión De Facebook Ha expirado ¿Por qué Ha expirado La sesión De Facebook? Porque Como Facebook Con sus políticas Están muy estrictos Él Cuando un dispositivo Desconocido Accede a tu cuenta Para hacer una acción Lo bloquea Pero luego De que pasemos Esto Y lo solucionemos Ya Facebook Va a reconocer El dispositivo Y vas a seguir Haciéndolo De manera Sin ningún problema ¿Está bien? ¿Cuál es la solución? La solución Es irnos Aquí a nuestra Cuenta de Facebook Y seguramente Facebook Ha cerrado La sesión ¿Está bien? Entonces Esencialmente Se cerró La sesión De Facebook Ahora la pregunta Es Barry ¿Tengo que mantener Mi cuenta de Facebook Abierta para que esté Posteando? No Luego de que Solucionemos esto Él va a seguir Posteando Automáticamente Así tu computadora Esté apagada Así tu sesión De Facebook Esté cerrada Vamos a iniciar Sesión de nuevo Para enviar De nuevo Los posts Entonces mire A ti te va a suceder Esto por primera vez Más adelante No te va a suceder Es solamente De que Facebook Está reconociendo Tu cuenta Cuando inicie sesión Va a decir De que tu cuenta Va a estar Bloqueada No te alteres No te preocupes Solamente Facebook Va a hacerte Pasar unos pasos ¿Está bien? Te va a mandar A cambiar tu contraseña Vamos a colocar Nuestra contraseña Y listo Agregas tu contraseña Y ya puedes ir A la sesión De noticia De nuevo ¿Está bien? Ahora Hay que hacer Lo siguiente ¿Está bien? Hay que hacer Lo siguiente Hay que Salir de aquí Salir de aquí Y tu vas a guardar Este post ¿Está bien? El ya se quedó guardado Ahora lo que vas a hacer Es irte de nuevo A cuentas Y vas a agregar Tu cuenta de Facebook De nuevo ¿Está bien? Pero para agregarla Tienes que darle Clic En delete ¿Sí? En eliminar Y luego Le agregas De nuevo Ya saben Este proceso Es muy rápido Vamos a hacerlo De nuevo Y listo Ya que hemos Agregado de nuevo Nuestra cuenta Nos vamos aquí Otra vez A shares Mira Nos vamos aquí A shares De nuevo Y aquí Quedó Guardado La publicación ¿Está bien? Entonces Lo único que vamos a hacer Es darle clic En Facebook Y agregar Los grupos En los cuales No se publicaron Ahora ¿Está bien? Vamos a irnos Por acá Vamos a ponerlos Y vamos a darle Clic En enviar ¿Está bien? Como te digo Ya Facebook Ha Entendido De que tú Estás usando Este dispositivo Facebook no lo hace Porque el posteador Sea malo Facebook no lo hace Porque sea un virus De que Porque no funcione No Lo hace por tu seguridad Y lo hace Para reconocer De que en realidad Tú estás usando Ese auto publicador ¿Está bien? Listo Mira de que Ya lo posteó En el primer grupo ¿Está bien? Y ya lo posteó En el segundo grupo O sea de que Ya no vas a tener Más problema De posteos Ni de eliminación De tus posts Vamos a ver Si esto es cierto Le das clic Aquí donde dice Post link Bueno aquí nos dice Que si tú entraste Sí Obviamente que sí ¿Está bien? Y bueno Aquí mira Mira como aparece El post ¿Sí? Aparece el texto Aparece la URL Y aparece Aparece la Imagen ¿Está bien? Texto 1 Excelente Publicación 2 Como es un grupo privado No aparece ¿Está bien? Entonces chicos Así es como nosotros Los podemos publicar En diferentes grupos De Facebook De manera De manera correcta Con este autopublicador Que sí está funcionando Y podemos generar Muchísimo tráfico web A nuestras ofertas Y a nuestras páginas web A cualquier negocio Que tú estés haciendo En este momento Multinivel Marketing de afiliados CPA No sé Cualquier negocio Cualquier página Que tú tengas En este momento Puedes generar Mucho tráfico Con esta excelente Herramienta Entonces ¿Cómo tú debes hacer Para que Facebook No banee tus posts? 20 publicaciones En la mañana 20 en la tarde Y 20 en la noche Por cuenta de Facebook En esta plataforma Puedes agregar Varias cuentas de Facebook O sea De que si son 60 publicaciones Por una cuenta de Facebook Si son 5 Si tú Multiplicas 60 Por 5 Y allí lo vas A poder Realizar Por ejemplo Ustedes que les gustan Los cálculos Mira Si Unos 300 posts Al día Recuerden 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 de que Aquí Ustedes Pueden Vámonos a ir A la página principal Pueden generar Tráfico Con muchas Fuentes De tráfico Sociales Facebook Twitter Y demás Así que chicos Eso ha sido todo Disfruta De los 3 días Gratis De esta Excelente herramienta Se la recomiendo A todos los Emprendedores Se la recomiendo A todas las personas Que están haciendo Negocios por internet Adquieran esta herramienta Con los ojos cerrados Y Si tienen alguna duda Me la pueden dejar Por interno Y yo voy a tratar De ayudarles Que estén súper bien Y que estén súper Wow Denle en clic al enlace Que está en la descripción De este video O en el primer comentario Bye bye Chao chao Yeah